Baby Te amo Te amo Te amo Y lo grito muy fuerte Y también te extraño No puedo vivir sin tus besos Te amo Te amo Y lo grito muy fuerte Y también te extraño No puedo vivir sin tus besos Te amo Te amo Te amo y te extraño Tus besos usando mis brazos No puedo saciar Mis deseos seguro Te amo Se muere mi alma Si tu no regresas a mi Oh baby Y el saludo va Para toda mi gente de México Y la unión americana Yo La idea perfecta Maestros Cumbia Cumbia Mi amor Y espero que escuches estas palabras Porque te quiero tanto, tanto Que te amo más que a mi Oh baby La cama Se siente muy fría sin ti Oh baby Veo tus retratos Me hacen sufrir Oh baby Respondese Tengo y no te hace así Oh baby La gente se ríe Se burla de mi Te amo Te amo y lo grito muy fuerte Y también te extraño No puedo vivir sin tus besos Te juro Te amo No puedo pasarte a las noches entera sin ti Te amo Te amo Mi alma Si tu no regresas a mi Oh Te amo La idea perfecta Maestros Cumbia 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 Cumbia